¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Hablemos de Región en Noticias Telemedellín, hoy hablando de la región metropolitana y puntualmente de la ciudad de Medellín, con la Secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano. Secretaria, muy buenas noches y bienvenida a este espacio de Noticias Telemedellín. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación y un orgullo poder compartir todo lo que está sucediendo en Medellín. Están sucediendo cosas buenas, como por ejemplo la inversión privada que ha crecido en este 2024, ¿tenemos cifras de eso, no? Sí, así es, tenemos cifras de la Cámara de Comercio de Medellín que nos reportan que en el primer semestre del año tenemos un crecimiento de alrededor del 29%, esto significa que las empresas están invirtiendo en nuestra ciudad y que por supuesto nos permite dinamizar la ciudad, dinamizar el empleo y dinamizar sobre todo todo el desarrollo social de nuestra ciudad. ¿Cómo fue la recuperación de esa relación con la empresa privada que estaba o que estuvo un poco deteriorada en los años anteriores? ¿Cómo ha sido ese trabajo con ellos? El alcalde Federico Gutiérrez desde el primer momento cuando iniciamos el gobierno, de hecho desde el año pasado, abrió nuevamente esa conversación con el sector privado y con la academia. Empezamos nuevamente a participar activamente en el CUBE, que es el Comité Universidad de Empresa Estado, todo el tiempo, no solo relacionarnos, sino tener agenda de trabajo conjunta con los gremios, a través del Intergremial, la ANDI, FENALCO, también la Cámara de Comercio de Medellín. El 97% del empleo de nuestra ciudad lo generan los empresarios, el sector privado y esto es muy importante decirlo porque Medellín es una ciudad líder en eso, los empresarios de Medellín son los que más generan, si lo comparamos con otras ciudades en el país. El desempleo acá está por debajo de la media del país, ¿no? Sí, así es, en el último reporte del DANE tuvimos esa buena noticia que Medellín es la ciudad con la tasa de desempleo más baja del país entre las ciudades que se miden de manera individual. Voy con lo inmediato, y usted me mencionaba ahí varios renglones de la economía, entre ellos FENALCO, Asobares, acaba de terminar la Copa América, ¿esto repercutió, la buena actuación de la Selección Colombia repercutió también en esas ganancias económicas para esos sectores? Sí, totalmente, esto es muy importante porque nos permitió activar el comercio, activar todo el sector de restaurantes, bares y tener activa la ciudad en horarios y días que normalmente no se tenía. Asobares reportó un incremento en sus ventas de alrededor del 40% y FENALCO del 20%. Esto, repito, se ve como directamente impactado en la generación de empleo y cómo activamos entre todos la economía de la ciudad. Bueno, aquí hay otro tema importante y, digámoslo así, Medellín ha sido ejemplo de ello en el país y son los emprendedores. Hay una cifra también muy positiva en este primer semestre del año en cuanto al emprendimiento y la generación de esas empresas que tienen que ver con el emprendimiento. Sí, nosotros en materia de emprendimiento venimos trabajando en general con el ecosistema de nuestra ciudad y en la estrategia que marcamos, marcamos la atracción de eventos de emprendimiento e innovación a nuestra ciudad, ya logramos anunciar para el próximo año tener nuevamente Starco en Medellín, tener nuevos eventos como es Conexión. Vamos a tener también el Busy Week, que es un evento altamente especializado de fondos de inversión y toda esta estrategia lo que hace es empezar otra vez a poner a Medellín en el mapa del mundo. Por otro lado, venimos trabajando de la mano de Ruta N en el fortalecimiento de los emprendedores de nuestra ciudad, también con un foco en generar capacidades en nuestra ciudad y en nuestros empresarios en todo lo que tiene que ver con inversión en emprendimientos. Entonces, venimos trabajando de la mano del ecosistema, Ruta N, entidades muy importantes de la ciudad, por ejemplo, como Créame, para seguirlos fortaleciendo. Y en el último reporte que tuvimos, pues Medellín tiene en el Colombia Tech Report, Medellín tiene un muy buen desempeño y queremos seguir en esa vía con esta estrategia. Yo le tengo una cifra, 11 mil empresas creadas en este 2024 y eso reporta o significa un crecimiento del 2,6 a esta misma altura del año anterior, en el 2023. De acuerdo, cifras también de la Cámara de Comercio y que al mismo tiempo nos muestra que estamos cerrando menos empresas que el año pasado. Tendrá que ver mucho también ese organismo que han creado este año, el Organismo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación con una bolsa importante de dinero, ¿no? Sí, Medellín hoy es Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, el único distrito de este tipo en nuestro país y se creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con una inversión de 540 mil millones en los cuatro años. El Organismo Asesor es un grupo de personas que son quienes dan las orientaciones para la inversión de este fondo. Recientemente instalamos este Organismo Asesor y lo que buscamos ahí es lograr que la inversión en ciencia, tecnología e innovación realmente impacte la vocación económica de nuestra ciudad. No significa que Medellín va a ser solo, solo se va a dedicar a temas de tecnología o de ciencia, sino que de manera transversal la ciencia, la tecnología e la innovación va a permitir que nuestra ciudad sea más, digamos, efectiva en esa apropiación y que podamos de igual manera implementar procesos de inteligencia artificial, que es ese foco que tenemos como ciudad, que nos lo puso el alcalde como reto dentro del plan de desarrollo y que además podamos apostarle a sectores tan importantes en nuestra ciudad como el sector audiovisual o el de la música. Hay otro programa importante, Épica y Encadenamientos Productivos, y tiene que ver con algo que va a suceder la próxima semana en la ciudad, que es Colombia Moda, ¿no? ¿Qué datos nos tiene? Sí, Colombia Moda, pues una de las ferias más bonitas que tiene nuestra ciudad, que genera un alto impacto, nosotros trabajamos de la mano de Inex Moda en el fortalecimiento empresarial y en particular en Épica, reto de innovación, vamos a tener a nuestro representante en la pasarela Alcaldía de Medellín el miércoles en la semana de la moda, el miércoles 24 de julio y además vamos a tener a 19 empresas de esos dos programas participando en la feria, esto es muy importante porque van a poder generar contactos y empezar a conectarse con otros mercados, que es otro de los focos que tenemos dentro de desarrollo económico. Mire, hablando de la feria de Colombia Moda, que empieza la próxima semana y también de la feria de las flores, que ya se avecina para Medellín, no puedo dejar de preguntarle por el turismo y esas bondades que puede traer en materia de desarrollo económico estas dos ferias, pero un turismo responsable o bien hecho, ¿cómo enfocar, digamos, esas cosas ahí para que se encaminen y eso le genere un desarrollo económico a la ciudad? Así es, estamos concentrados en tener un turismo que agregue valor a la ciudad, que genere impacto económico, tenemos una feria tan importante como Colombia Moda y empatamos con la feria de las flores, en la feria de las flores estamos esperando alrededor de 48 mil visitantes, entre nacionales y extranjeros, y una derrama económica de alrededor de 18 millones de dólares, ¿qué significa esto? que vamos a tener el gasto, esa derrama es el gasto que se genera y el impacto económico que se genera en el turismo, es decir, en los hoteles, en las agencias de viaje, en los tour operadores, restaurantes, comercio, transporte, etc., y que nos permite seguir dinamizando nuestra economía. Muy importante y en eso estamos concentrados nosotros como equipo de gobierno en generar oportunidades para que se haga un turismo que agregue valor, un turismo que cuida nuestra ciudad, que cuida a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero que también cuida nuestros atractivos turísticos y que pueda vivir, que tenga la oportunidad de vivir la ciudad, de vivir su cultura, de vivir también nuestra región, de hacer negocios, de ayudarle también a nuestra economía, pero de esa manera positiva. Ya se viene la feria de las flores del 2 al 11 de agosto, ¿no? Así es. Preparada la ciudad, María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, muchísimas gracias por atender esta invitación de Noticias Telemedellín. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en todas estas ferias importantes que va a tener Medellín. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, pero ya regresa Diana Restrepo con más Noticias Telemedellín.